Siempre lo pretendo, el hip hop que yo suelto es el mejor alimento Condimento, lo llevo dentro, tiene el interior Y salir fuera del rap en mi vida solo sería un puto error Solo sería un error, pero no solo para ti MC También para mi, para todo BBC, estando todos ya aquí Puedo estructurar, pal paladar, pal masticar Cualca y hacerlo en el rap con todos los MC Ya lo siento, cobronazo, tío, si en el rap ya vamos El hip hop es grande por la gente, tío, aquí estamos Claro, bien, ay, tío, esto ya es grande Hacemos freestyle y amistad, dejamos un poco la sangre Dejamos la sangre, ya sabéis que ahora mismo vengo yo profano El hip hop está aquí, os pido perdón en nombre de mi hermano Sabes que te tengo fluido como un capullo, te destruyo, que en tuyo en esta puta mierda El rap bueno yo, acá paro Y ahora que no sé, el biterno ya viene a resistir Os pido el perdón y yo os digo, gracias por venir Así que no suena ya mi skin, el biterno suelta el beat Sí, sí, soy MC Sí, hermano, tío, estamos ya representando aquí Estamos representando aquí, ya dando el show Porque ese biterno tiene buena voz y el cabrón lleva buen en el flow Ahora mismo te halago, ya sabes que yo no te hago mi esclavo Pero no esta mierda, yo halago Y ahora digo, go, go El paper no lo siento, Sempiter nos ya aprovecha, está elusrecha Yo tengo buena voz, hermano, tú tampoco estás mal, tienes buena percha Así es el generzo, tío, dame ya un abrazo Sempiter nos ya rapea y lo paga a plazos Lo paga a plazos como la sopa boba Sopa, esto ya lo brota, tengo buena percha Me abandonan en gaan las ropas Así de claro, vengo y te disloca Como Canute con el Canute Yo vengo y te dejo sin ropa Sí, 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 gracias.